Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Marisa Arisa. Para los que se conectan por primera vez, pues este es un canal de entretenimiento, de cultura, entrevistas a celebridades, estrenos de cine, de televisión. Y en este momento, cuando es la excepción, ¿por qué nos encontramos en la despedida de Caracolnet? Quienes han venido trabajando en los últimos años en fortalecer sus contenidos, ¿Cómo lo ves? Las series, documentales, dramatizados, periodísticos. ¡Ey, ey, ey, ey! Nosotros, nosotros, pues me falta un amigo que se le hace, pero somos El Parche y le mandamos un mensaje muy bacano a Marisa Arisa. Yo veré. La siguen, pues. Tú siendo un referente de la era digital, tú siempre estás muy activo en las redes sociales, pero ¿cómo ves hoy en día el mundo de la tecnología? Bueno, el área digital es muy importante, como le dices tú. Caracol también, pues no me sorprende, pero no es creer, tratarte de hacer creer la empresa la mejor del planeta, pero es una empresa que sabe manejar muy bien las cosas. Entonces, el área digital ha crecido un montón y, pues bueno, es uno de los más importantes del país, gracias a Dios. Entonces, creo que lo hacen muy bien. Ellos saben muy bien que esta área digital es el futuro del entretenimiento en el mundo. La plataforma de Caracol Next se sigue reinventando. Queremos contarles a ustedes qué es lo que se viene para el año 2020 en el área digital del canal Caracol. Todo el mundo hablaba como de un paraíso sexual que yo no había sentido. Primero, está tratando al marido como si fuera una empleada doméstica. Ya terminé. Losa, ventana, ropa y ya quedó todo listo para el almuerzo. Para modelarse necesita disciplina, preparación, aptitudes. ¿Para que le tomen a una foto? Señora. Amor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, este año fuiste parte de lo que es la era digital. Estuviste en la producción de la nena que fue un hit. Fue un hit, literalmente. Desde todos los países los están viendo y ahora tercera temporada. Tercera temporada y muy pronto la cuarta también, aquí por Caracol Next. Maravilloso. Ustedes no saben lo que nosotros lloramos grabando esto. Lloramos literal de la risa. Es maravilloso poder tener esta oportunidad de divertirse uno tanto con... Yo amo a Astrid. A la Astrid yo la amo. Es como una parte de mí. Yo vengo de barrio. Yo soy del Guabal. Yo no lo puedo negar, ¿no? Ni porque lleve muchos años aquí tratando de pulirme. Entonces tener la oportunidad de sacar lo que realmente soy y ponerlo en pantalla y al mismo tiempo burlarme de eso y de mis raíces y de lo que soy es fantástico. Porque lo único que necesitamos para irnos a vivir juntos es conseguirle un marido a la niña. Como una trampa. No, y que hace un año precisamente estábamos en pleno lanzamiento. Había nervios. Bueno, ¿cómo va a reaccionar la gente? ¿En algún momento llegaron a ver ese boom? Bueno, porque era como la primera serie web a la cual participabas y en estos resultados que están teniendo hoy en día. Sí. Teníamos muchos nervios hace un año porque éramos la primera serie web de Caracol Next, o sea, que salía al aire. Ya habían grabado otras, pero nosotros fuimos lo primero que salió al aire. Pero en nuestra primera salida al mundo digital tuvimos tres millones de visitas en un día. Eso fue arrasador. Además, teníamos nervios porque nosotros rompemos esa cuarta pared. O sea, no es como que la cámara no existe o el público no existe, sino que en la mitad de la escena integramos al público, le hablamos. Entonces teníamos miedo porque era una apuesta bastante arriesgada. Pero decidimos, yo creo que todos decidimos confiar en Dago, decidimos confiar en el equipo, los actores también le metimos el alma y logramos que la gente se conectara. Estamos muy agradecidos y es cierto, no solo con Colombia, con muchas partes del mundo que están viendo La Nena y que nos escriben cosas lindas. Ok, para todos los que están viendo el canal de Maritza Arisa, no se pierdan La Nena. Una serie web, o sea, la tienen que encontrar por internet y la pueden ver a la hora que quieran, en el tiempo que quieran, donde quieran. Desde su celular, desde su iPad, desde su computador. ¿Qué es el paraíso? Esperanza para la población, para nuestra gente. Cuando es clavo, aguante con toda, que la vida le va a dar es con todo. Así visualmente se podría, podrían ver lo de que no, eso es fácil, crear contenido, coger una cámara y montar, pero no, detrás de todo esto, es algo bastante complejo, es horas de trabajo, de planeación, de libreto. Muy, muy, muy importante porque ahora cada idea que está pasando, no solo del trabajo que un influenciador puede llegar a hacer, sino la idea que puede llegar a comunicar dentro de un medio digital, puede ser escuchada con, ser más masiva, es eso. Y nos gusta mucho poder entrar en esa ronda de poder hablar y que la gente lo pueda ver. Cada proyecto con lo que usted inicie tiene que tener un fundamento de lo que usted quiere hacer para hacer, por decirlo de esa manera. Si en lo digital vas a encontrar algo que te ayude a potenciar lo que quiere ser, métete por la herramienta que quieras usar, sea Instagram, YouTube, un blog o lo que sea, pero la tecnología es una herramienta, no se les puede olvidar, para poder comunicar, no es el proyecto. Gracias por acompañarme hasta el final de este video, en todas las redes sociales me encuentran como arroba maritza arisa periodista, se vienen contenidos muy interesantes, estrenos de cine, televisión, entrevistas a las celebridades, pues amo esto, me encanta, y sin el apoyo de ustedes esto no sería posible. Un beso para todos y nos vemos en un próximo video, y me encanta, me encanta, me encanta poder hablarles, escribirles, que comenten, que den like, y ahí nos seguimos hablando.